Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta serie de webinars, de estrategias y de análisis financieros para el mercado Forex. ¿Cómo han estado? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semana de operaciones? Por acá, buenas noches para David, que se está uniendo. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a tener una sesión donde vamos a revisar muy en detalle, muy específico, un premercado, como ustedes saben. El premercado que yo hago es mi premercado, mi revisión general de activos, donde estamos viendo cuáles son los mejores activos financieros para operar dentro de las diferentes divisas, materias primas e índices bursátiles. Un saludo por acá a Enrique, desde España. Un saludo a Boris, Giovanni y a Emi, que también está llegando. Bien, vamos a dar acá unos minutos, unos dos o tres minutos, mientras se conecta más gente. Y damos inicio, entonces, con este webinar. Bien, entonces, lo de siempre, les recuerdo que, bueno, esta semana voy a estar con ustedes hoy domingo, mañana lunes, y nos volvemos a ver hasta el jueves, porque el martes y miércoles tengo ya unos compromisos. Entonces, hoy y mañana miramos bien qué podemos operar esta semana. Yo creo que esta ya es la última semana, o al menos es mi opinión, pero yo creería que es la última semana líquida que tenemos para operar. Entonces, dependemos mucho de lo que esté pasando. Hola, Sandra, ¿cómo estás? César y Kevin, buenas noches. Entonces, dependemos mucho de esta semana. Esperemos que los patrones que se estén dando sean los adecuados, que los activos estén mostrando claridad. Ya vamos también a revisar un poco el tema de los fundamentales, y vamos a revisar todo en detalle, para que le saquemos todo el provecho a esta semana de operaciones. Listo, por acá un saludo a Ever, desde Ecuador, que bien, súper, ¿desde dónde más se están conectando? Yo desde una ciudad muy cercana, a Bogotá. Saludos desde la Ciudad de México. Un saludo para Ángel. Bien, listo. Entonces, vamos a leer el aviso legal y de riesgo, y nos vamos directamente a la plataforma a evaluar los activos financieros. Operar con contratos por diferencias CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni de asesoramiento financiero. Y un saludo por acá para Gerardo, si te pudiste conectar bien, qué bien, Gerardo. Y saludos también para Edwin y para Johan, desde El Salador. Súper. Bien, entonces, vámonos a la plataforma. Y empezamos entonces con, siempre ustedes saben que me encanta empezar con las divisas, con euro dólar de primero. Vamos a irnos directamente a la descomposición fractal desde los marcos semanal. Ahora, incluso podemos ver si algún activo lo permite, como ya sabemos cómo descomponerlo hasta el marco de 15 minutos, pues nos vamos hasta el marco de 15 minutos. También un saludo para Daniel Max y para Judith, que se están conectando. Bien, entonces, el euro en el marco semanal. Pues ustedes saben que tuvimos una semana supremamente volátil. Una semana en la que el euro sufrió, pues, varios impactos que, digamos, le alteraron su estructura general, su tendencia general. Pero bueno, esto pasa comúnmente. Yo les decía que el último diciembre que yo operé no sucedió esto. Por el contrario, estuvo un mes muy quieto. Sin embargo, este diciembre ha estado muy, pero muy movido para monedas como el euro dólar. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, vamos a analizar entonces esto con mucho detalle. Voy a ver si ya me está sirviendo. Sí, ahora sí me está sirviendo la aplicación de dibujo que a veces molesta, pero bueno. Bien, entonces, miren que tenemos una zona de resistencia. Que el euro se atrevió a tocar en esta zona con esta mecha de la vela verde que cerró la semana pasada. Si nosotros nos vamos un poco más a datos del pasado, pues, miren que esta zona es bien importante porque une aquí un valle donde el activo en exactamente, eso fue el 2017, en junio de 2017, el activo se pega una disparada increíble. Recordemos que las zonas de soporte pueden ser también zonas de resistencia en el futuro. O sea, en el pasado, en ese momento, en ese, digamos, en esa fecha específica, esto funcionó como un soporte de ese nivel. Hoy en día me está funcionando como una resistencia. Eso es lo que comúnmente denominamos el cambio de papeles de los soportes a resistencia y también puede ocurrir con una resistencia a un soporte. Miren cómo el activo, pues, claramente tiene una tendencia general bajista. Esto que presentó acá, esa figura, finalmente, fue un máximo menor que estaba rebotando en una resistencia. Que hizo el activo, empezó a caer, no tocó su siguiente nivel de soporte, pero estuvo muy cerca, digamos que estuvo en la zona y posteriormente vino y subió en dos semanas, lo cual es absolutamente normal. Mucha gente se preocupa por esto porque empieza a pensar que el activo ya tomó un carácter alcista, pero no podemos asumir eso. El activo está en una zona de resistencia que podría estar respetando y que podría invitarlo a retroceder hasta su nueva zona de soporte. ¿Vale? Que sería esta de acá. ¿Vale? Esta zona. La tendencia del marco semanal es muy clara en cuanto a que el activo puede seguir siendo bajista. Sin embargo, como sabemos que esta semana es, digamos, la más líquida que tendremos en diciembre. Bueno, no la más líquida, sino de las que quedan, la más líquida. Porque claramente al principio de mes tuvimos semanas muy líquidas. Pero de las que quedan parece ser la más líquida. ¿Eso qué me puede estar diciendo? Yo veía muchos analistas decir la semana pasada que el euro era súper bullish y que compraran euro simplemente porque el euro estaba subiendo, porque estaba haciendo velas verdes. Yo les digo algo, si el trading fuera tan fácil como decir está haciendo velas verdes, compremos. Pues creo que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento sobre inversiones podría entrar y, ok, yo digo, ok, vela verde, pues compro, vela roja, pues vendo. Incluso hay algunas plataformas que venden un sistema como de velas diferentes a las japonesas y se basan en la cantidad de velas alcistas y en la cantidad de velas bajistas para predecir operaciones alcistas. Esto no debe ser así. Nosotros ya saben, los que han estado conmigo, tanto los que han estado en GoToWebinar, que llevo ya desde octubre en GoToWebinar y en Facebook llevo desde, creo que fue desde noviembre. Bueno, no recuerdo bien cuándo empecé con también hacer los Facebook Live. Pero saben que mi análisis parte de una descomposición en múltiples marcos de tiempo y con eso, con base en eso, miramos los aspectos técnicos que pueden hacer que un activo suba o que un activo caiga. En este caso, esa subida se debió única y exclusivamente a fundamentales. Lo bueno es que los datos técnicos a mí me permiten identificar cuándo se dio por fundamentales y lo podemos evaluar en esta vela. Miren que esta vela, antes de cerrar roja, yo el viernes no abrí mi plataforma, no operé porque sabía que habían demasiado fundamentales porque todo estaba súper dañado, no había nada que me gustara. Y bien, yo vi esta vela el jueves y esto era una vela de rango amplio. Y yo dije, ok, vamos a ver cómo cierra el viernes. Hasta hoy la estoy viendo. Y como pueden darse cuenta, finalmente hizo una mecha que tocó una resistencia y en este momento cerró por debajo del nivel de soporte. ¿Qué me puede estar indicando esto? Pues que el activo probablemente pueda caer hasta esta zona. ¿Vale? Eso alineado a lo que tenemos en la tendencia del marco semanal ya empieza a mostrarme una fuerza bajista en el activo y una posibilidad de operar. Tenemos que tener en cuenta algo. Esa vela finalmente, esta vela que tenemos acá, finalmente es una vela de rango amplio y sabemos de antemano que esas velas generalmente necesitan corregir en los marcos intradía, es decir, en los marcos de cuatro horas y en los marcos de una hora. Sin embargo, tenemos que bajarnos a ese tipo de marcos para ver qué está sucediendo. Si yo me voy a cuatro horas, pues podemos ver acá el gap. Mucha gente me preguntaba en la última sesión que tuvimos, que eso fue el jueves de la semana pasada, que si estos gaps se tenían que rellenar como por ejemplo lo hizo acá el activo. Eso no es necesario. Pasa algunas veces, pero no, o sea, los activos no tienen por qué rellenar gaps. Si ustedes van a algunos activos como el yen o algunos índices americanos incluso, pueden ver que han presentado gaps que nunca se rellenaron. Para los que tal vez no entiendan rellenar, no es simplemente que el activo cubre ese espacio que perdió mientras presentaba el gap. Aquí lo cubrió con esta vela de rango amplio. Ahora, si nosotros evaluamos los aspectos de por qué el activo cayó, técnicamente tendríamos razones variadas. La primera, la sobrecompra, era exagerada. La distancia que tomaba con respecto a su media móvil simple de 200 ya era bastante. Entonces, era algo normal que pasara. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que esto va atado a datos fundamentales también. No podemos darle, digamos, solo prioridad a lo técnico porque estos días sí que estamos con muchos datos fundamentales. Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper que hoy estés desde Facebook Live. Bien, entonces, si me voy al marco de una hora, yo ya tendría un patrón técnico operativo, pero tengo que sumarle, bueno, tengo que agregarle más bien el hecho de que ese patrón podría fallar y ya les explico exactamente por qué. Si yo soy un inversionista arriesgado que solamente me baso por la tendencia general del activo, la cual es claramente bajista, eso es indiscutible, pues yo podría pensar que en esta zona el activo podría llegar a caer hasta este nivel de soporte. Ahora, recuerden que yo trazo las flechas así, pero los activos pueden caer ya sea en línea recta o ya pueden caer de manera oscilatoria. Yo preferiría que caigan de manera recta si es que estoy vendiendo el activo, o, pero lo más normal, es que caigan oscilando, es decir, haciendo máximos menores o correcciones en precio. Lo que tenemos acá, efectivamente, para los que ya han estado conmigo en los otros webinars, esto es la formación de un primer máximo menor. El problema radica en el aspecto técnico de que tenemos un movimiento extendido en velas que parte desde esta zona y este movimiento extendido en velas me dice, digamos, los datos técnicos que necesita ya sea una corrección en tiempo o una corrección en precio más ajustada para yo poderlo negociar, porque en cualquier momento el activo podría entrar en una microetapa de lateralidad, es decir, que el activo empiece a presentar velas a lo largo de este nivel de soporte, ¿sí? Que se mantenga un poco en esa zona y posteriormente si caiga. Ahora, yo no les puedo asegurar que el activo vaya a hacer eso porque recuerden que aquí nada es un hecho, nada es una verdad absoluta, solamente nos basamos en la probabilidad de lo que me dice a mí el análisis técnico. Entonces, si yo me baso la probabilidad, pues no debería operarlo aún, no significa que no lo opere en el transcurso de la semana porque el activo está mostrando patrones muy interesantes, significa que debo esperar un poco más, ese poco más sería que el activo se lateralice más y después, no sé, tal vez en la sesión americana de mañana, lunes, ya dé el patrón, no les estoy diciendo que en la sesión americana lo vaya a dar, pero la probabilidad me dice que tengo que esperar un poco al euro. Ahora, miren, algo muy interesante, si yo me voy a un marco intradía como el de 15 minutos, este activo, bueno, aquí también es un gap, esto es un gap normal, no como el que se presentó la semana pasada, es un gap de fin de semana, esto es absolutamente normal en las divisas, pasa muy común, entonces no tiene nada de errar. El activo no está presentando niveles de sobreventa que me favorece un poco para buscar operaciones en corto, ventas en corto, pero en el marco de una hora sí tiene bastantes velas bajistas. Entonces, la hipótesis en este activo es que lateralice un poco y posteriormente después de lateralizar yo ya podría pensar en una operación bajista, algo así, podría ser, bueno, incluso lo podríamos ajustar un poco para mejorar la relación riesgo-beneficio, algo así y tendríamos casi que un 4 a 1 de espacio de caída. Vuelvo y les repito, para los inversionistas arriesgados, los que digamos solamente se basan en la tendencia y le creen a la fuerza de la tendencia, esto ya es un marco operativo y esto es un patrón que podríamos operar. Sin embargo, para aquellos que somos un poco más cautos y le creemos un poco a la probabilidad técnica, deberíamos esperar. Ahora, me dice por acá Sandra que los datos fundamentales de esta semana pueden mover bastante los gráficos. Vale, entonces vamos para allá, vamos a abrir el calendario económico, los voy a poner acá y miramos qué hay. Precisamente, yo no sé si tengo la hora, sí, si tengo la hora Colombia. Tenemos a las 3.30 AM hora Colombia, pues el PMI manufacturero, que es el market PMI para, tanto para Alemania como para el Banco Central, el del Banco Central Europeo. Entonces, esto puede afectar bastante. yo se los digo porque he vivido esta noticia. Esta noticia puede que afecte bastante al activo, al euro. Entonces, ya saben, yo preferiría esperar a que pase la noticia y en la sesión americana, que pues más o menos sería como 6 AM, 7 AM, podríamos tener movimientos ya bajistas con operaciones en el euro. Lastimosamente, pues esa sesión no la puedo cubrir con ustedes, sería muy interesante. Por acá me dicen la imagen de los gráficos está retrasada respecto a lo que está diciendo, no sé si solo me... ¿Me pueden confirmar, porfa? Aquí, por ejemplo, en los de Go, a ver. Ese euro está mejor por allá el martes, que descanse un poco más sería lo mejor. Sí, es verdad. Yo creo que, no, incluso mañana podría ser. Depende de lo que pase con la noticia. Si se consolida más, claramente, eso nos beneficia mucho más, pero tenemos que estar pendientes después, o sea, mejor dicho, a las 5 de la mañana ya sabemos qué podría pasar para los que madrugamos, pues tenemos en cuenta eso. Bien, entonces vuelvo y les repito, esto sería una operación si somos arriesgados y solamente nos basamos en la tendencia. Yo personalmente no la voy a tomar porque sé que en mi plan de trading digo, yo no opero movimientos extendidos en veras. Sin embargo, en un marco diario, también porque yo sé que acá hay inversores tipo swing, podríamos ya plantear una operación bajista debido a la aparición de esa vela de rango amplio, roja, que me permite pensar o dar una hipótesis de que el activo puede llegar hasta esta zona. La hipótesis, entonces, para el euro es un activo muy bajista. Cualquier tipo de patrón que después de las 5 de la mañana hora Colombia me parecería muy, pero muy bajista. me ayudan los webinars confirmándome si la pantalla se mueve de acuerdo a lo que hablo porque por acá me estaban diciendo que no, no estaban viendo bien. ¿Listo? Entonces, les agradezco si me responden. Vale, vámonos entonces mientras acá me responden para la libra, que la libra es un activo que ha estado súper complejo. Por acá Milton me dice que todo ok y se ve perfecto Leonardo, entonces, creo que es una cuestión ya, no me acuerdo de la persona que me lo nombró, no me apareció el nombre, pero para que verifiques por favor porque me están diciendo que está todo bien. Bien, entonces miremos la libra lo mismo desde el marco semanal. ¿Por qué no tomo en cuenta tanto el marco mensual en estos momentos? Y un saludo también para David Mulford, un saludo cordial. No tomo en cuenta el marco mensual porque ya estamos a mitad de diciembre. Le presto mucha atención al marco mensual cuando recién estamos empezando más. ¿Vale? Y gracias también Eider por confirmar. Entonces, tengo una tendencia bajista en la libra que se rompió. Ya aquí tenemos que decir que ya la tendencia se vulneró, estamos superando una resistencia y este activo ya toma un carácter muy alcista. Yo aquí ya no puedo estar pensando que estas velas se están mintiendo o que esto es una ruptura fallida porque ya rompió no solamente la línea de tendencia sino una resistencia fuerte. El problema es que con tantos fundamentales el activo en el marco diario específicamente ha hecho niveles de sobrecompra y niveles de extensión en velas que no me favorecen mucho. ¿Qué preferiría yo en este activo? Miren, si ustedes se van al intradía la sobrecompra que tiene el activo en H4 y H1 es bastante, bueno, en H1 no tanto pero en H4 que es un marco mucho más relevante. recuerden que la fuerza de los marcos mayores va dependiendo de la descomposición H4 pesa mucho más que H1 lo mismo el diario pesa mucho más que H4 y así sucesivamente. Yo este activo personalmente en lo que queda del año no creo que lo vaya a operar porque necesito que consolide o que haga una corrección mucho más grande una corrección que dure no sé si días, semanas pero no creo que se dé esta semana y como ya les he mencionado pues si no se da esta semana una operación o varias operaciones pues yo personalmente ya no operaría la próxima semana tanto por temas de liquidez como también por temas de no sé, vienen fiestas y eso creo que el trading lo bonito del trading es que me permite tener espacio me permite tener tiempo me permite hacer lo que yo quiera tener varios negocios al tiempo y pues bueno no, 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 tampoco es sacarle al mercado o exigirle en momentos donde no hay mucha operativa bien, entonces yo creo que libra personalmente la veo alcista por dar un comentario por dar una hipótesis la veo alcista pero no me parece que sea el momento de operarla tal vez el otro año tengamos una mejor perspectiva de la libra y podamos analizarla en todo a todo espletor si nos vamos al dólar australiano este activo si me parece que está siendo algo muy interesante y permítanme les muestro por qué bien como se pueden dar cuenta bueno esta línea de tendencia en realidad debería ir acá la puse acá la digamos que la recuerden que las líneas de tendencia tienden a a moverse dependiendo de los picos que presente el activo y aquí podemos observar lo siguiente el activo está pegando en esta zona de resistencia que miren quiero mostrarles por qué es tan importante uno dos valles un pico un pico que rompió pero falló y este que probablemente también esté fallando junto a la ruptura de la línea de tendencia que podríamos esperar entonces del activo al igual que el euro y digamos que aquí estaríamos muy alineados con el euro esperaríamos que el activo presente una caída hasta esta zona de soporte aquí se me cortó un poco la flecha bajista pero sería hasta esta zona de soporte si bien el jueves creo que fue que el activo presentó la ruptura el jueves yo pensaba que esa ruptura podría inclinarlo a subir pero recuerden que eso era solamente por datos fundamentales es decir esa subida se vio condicionada al cierre de la vela en semanal y por eso es que nos importa tanto las velas en el marco semanal y como cierre en este momento esta ruptura fue fallida porque únicamente la mecha quedó por encima pero el nivel de precio quedó por debajo eso ya me está indicando que posiblemente el activo vaya a continuar con su tendencia bajista al igual que lo está haciendo el euro por acá me dicen Sandra los que aparentemente se van a mover más libra dólar y euro vale ya entonces le damos una revisada a esto en el marco diario y miren la similitud con el marco diario del euro aquí hay una vela de rango amplio bajista ahora aquí como pueden ver ya bueno esta línea de tendencia la podemos ir quitando y la vela de rango amplio roja aún no ha superado este nivel de que en el pasado fue resistencia en este momento es un nivel de soporte por eso muchos inversionistas muchos traders creen que esto podría ser un soporte e impulsarlo al alza claro si yo solamente me detengo a analizar el marco diario no sería una hipótesis incorrecta porque yo estaría hablando con base en patrones técnicos alcistas pero si yo me voy a un marco semanal puedo decir ok no hay alineación entre el marco semanal y el marco diario y ustedes saben que pesa mucho más el marco semanal por lo que la tendencia en semanal vale más que lo que esté haciendo en el marco diario si esto estuviera alineado a lo que está haciendo el marco semanal perfectamente podríamos pasarnos a una hipótesis como la de la libra donde ya en vez de pensar en operaciones a la baja pensamos en operaciones al alza vale pero en estos momentos tenemos que prestarle mucha más atención al marco semanal y pensar que esta vela de rango amplio bajista podría generar una caída hasta el siguiente nivel de soporte que estamos hablando del nivel de los 0.67970 yo casi no digo los niveles no le presto mucha atención porque no me baso tanto en los tips sino en la relación riesgo en el hecho vámonos a los intradía y miramos lo mismo que teníamos en el euro una extensión en velas un rally un movimiento extendido en velas muchas velas asistas efecto de un fundamental también tuvimos por acá un gap también un gap después del fin de semana no era tan grave y si nos vamos al marco de una hora tenemos el mismo patrón operativo del euro con la misma condición un sell up movimiento extendido en velas a la baja un primer máximo menor para los que recuerdan el webinar que tuvimos de máximos menores y mínimos mayores eso es un patrón de continuación bajista un pivot mayor bajista ¿qué podríamos hacer? lo mismo si yo me baso únicamente en la tendencia de los marcos pues yo podría decir yo puedo operar esto un segundo por cual que siempre no sé qué le pasa a esto pero pues está como dañado ya entonces si yo solamente le presto atención a la tendencia yo podría trazar un Fibonacci así de esta manera y buscar una operación bajista ya les muestro hasta qué zona podría ser indicado entonces el activo se desarrollaría en esa zona y podríamos buscar un corto desde acá hasta el 5 a 1 que es el nivel de los 0.67 9.70 y creo que ya lo había dicho ahora esto porque si ustedes me piden mi opinión como trader yo no lo haría en estos instantes aunque la tendencia está tan fuerte a la baja yo preferiría esperar a que el activo consolide un poco más por eso les digo creo que la sesión americana del lunes o sea de mañana va a estar muy interesante debido a las formaciones que están presentando los activos y debido a la tendencia al menos para euro y para australia bien revisemos entonces un poco el marco de 15 minutos para evitar si no tenemos sobreventa miren que el espacio entre la media móvil de 200 y la línea de precio pues está normal no tenemos una situación de sobreventa por lo que podemos pensar que el activo caería ahora si cae y usted o sea si este máximo menor se desarrolla y va a buscar el soporte y ustedes dicen ¿por qué no lo operé? eso depende del nivel de riesgo que cada uno quiera asumir yo por mi parte me parece que es demasiado por eso no lo opero ahora tenemos también que tener en cuenta qué noticias tenemos para australiano miren que a diferencia del euro tenemos una sesión europea y americana tranquila y ya hasta las 7.30 de la noche de mañana a lunes si esto es lunes y lunes tendríamos las minutas de la reunión del banco central de australia entonces tenemos si se da una operación en americana pues tendríamos muy buena posibilidad de que el activo se desarrolle y ya hemos visto cómo gerenciar las operaciones técnicas cuando tenemos datos fundamentales de alta relevancia entonces a mí digamos que mi consejo siempre es depende del nivel de riesgo que cada uno quiera asumir si ustedes sienten que si se pierden esa operación no se lo podrían perdonar pues ok entonces pueden hacer un fibonacci como el que les mostré y operar el activo a la baja porque sabemos que la dirección es bajista sin embargo si ustedes quieren un poco más de señales pues necesitaríamos entonces que el activo consolide un poco más miren es más les voy a mostrar exactamente lo que yo esperaría de este activo en el marco de cuatro horas en este momento está siendo la formación de un mínimo mayor para los que pronto no han estado en esa clase las voy a mostrar una subida que posteriormente presenta una corrección en precio es decir el activo tiende a caer como lo tenemos acá entonces el mínimo mayor es un patrón de continuación alcista pero ya sabemos que la tendencia general del activo es bajista esto se puede convertir en algún tema que no hemos visto tal vez en otro webinar lo podamos ver que es la formación de un pivot fallido un mínimo mayor que no logra ser un máximo mayor vamos a suponer entonces que el activo sube hasta acá si el activo solamente sube hasta ahí no estaría superando esta zona de picos y al no superarla se convertiría en su antónimo en su antagonista el máximo menor el patrón de continuación bajista si eso ocurre yo ya tengo una señal muy fuerte de que la corrección del activo me permite a mí plantear una operación bajista hasta la zona del siguiente soporte ahora miren que esto lo estamos planteando en el marco de cuatro horas porque en el marco de una hora ya hay máximo menor es decir ya tenemos el patrón que estamos esperando donde no lo tenemos es en el marco de cuatro horas si aparece esa figura de máximo menor en fallo de mínimo mayor tendríamos una oportunidad increíble para abrir operaciones bajistas ya sea en el marco de cuatro horas en el marco de una hora o incluso si ustedes ya saben descomponer los movimientos de manera efectiva en un marco como el de 15 minutos eso necesitaría el dólar australiano creo que entre euro y australiano no sé hasta el momento me quedaría con euro pero habría que ver qué hacer australiano ¿vale? porque mañana podría ser algo bueno ¿cómo lo ves de colocar una orden de venta al precio donde considero que después de eso seguirá bajando? pues yo lo veo bajista lo que te digo depende también mucho Alejandro de tu nivel de riesgo si tu nivel de riesgo es digamos un poco o sea aceptas toleras más el riesgo que los demás bueno que los demás no sino que la o sea mejor dicho teniendo una consideración general de riesgo tú dices quiero irme con la tendencia podrías ejecutar esa operación a la baja esto no es una recomendación de inversión es simplemente una hipótesis que yo les doy en el mercado pero personalmente yo para operar este activo esperaría que haga la figura en el marco de cuatro horas sin embargo miren que el euro y el australiano presentan una correlación muy atractiva en cuanto a la tendencia en el marco semanal la diferencia con el euro es que el euro en el marco diario se ve mucho más bajista que el australiano pero finalmente ambos los veo muy bajistas y con posibilidades reales de operarse esta semana bien contrario pasa en el caso del dólar neozelandés porque miren esto si nosotros vemos un marco semanal tenemos una línea de tendencia que toca uno dos tres cuatro picos recuerden algo mucha gente a veces me dice pero es que aquí no está tocando la línea de tendencia una línea de tendencia y tanto unos soportes como resistencias no tienen que ser niveles exactos son zonas que el activo toca o se acerca vale entonces aquí efectivamente la tocó aquí también aquí se acercó bueno estuvo a nada de tocarlo esto lo consideramos como si se hubiera tocado y ya sabemos lo que nos dice Dow de que cada acercamiento a la línea de tendencia probablemente es una finalización de corrección y una posible continuación de su tendencia general aquí hay un problema y es que por más de que el marco semanal la línea sigue siendo bajista ha tenido una corrección en precio muy 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 alcista que me impide alinear este marco de tiempo con el marco diario si ustedes se van al marco diario aquí ya no podemos decir que es bajista como lo podemos afirmar en el euro e incluso en el australiano en el dólar neozelandés ya esa tendencia si pareciera que va a ser bullish al menos hasta su siguiente línea de tendencia es decir que yo podría pensar que el activo podría estar subiendo no sé si en el transcurso de la semana pero al menos en el transcurso del mes hasta su siguiente resistencia en unión con la sublínea de tendencia bajista me queda muy difícil como trader que alineo múltiples marcos de tiempo plantear una operación bajista únicamente porque el marco semanal aún presenta línea de tendencia porque si yo no alineo los múltiples marcos de tiempo entonces mi teoría fractal se va a la nada aquí por ejemplo me dice Yudida que hay que esperar un máximo menor en el marco diario correcto si yo quiero operar esto a la baja necesito la formación entonces de la siguiente que el activo empiece a caer después posteriormente empiece a hacer lo que llamamos la figura de máximo menor que sería algo así y después de eso ya podríamos estar pensando en una operación bajista hasta su línea de tendencia al sistema pero si no obtenemos la figura de máximo menor que probablemente no se vaya si se da se da en el transcurso de la semana para la semana del 20 que estamos a hoy es 15 bueno para la semana del 20 bien la semana ya de navidad entonces no creo que operaciones bajista para el neocelander no las veo para nada claras porque para que haga ese máximo menor van a transcurrir varios días miren la sobrecompra del activo con respecto a su media móvil de 200 en el marco de 4 horas y pues en H1 en H1 ya perdió la sobrecompra pero en H4 la sigue presentando entonces ahora al alza necesitaríamos un mínimo mayor pero esto sería una operación en contratendencia porque en contratendencia porque el marco semanal sigue siendo bajista sin embargo pues hay gente hay algunos traders que no les importa mucho hacer contratendencia yo lo evaluaría por el hecho de que está demasiado vertical entonces un mínimo mayor podría fallar pero bueno si aún así se quieren arriesgar sería una figura que el activo caiga tome esta zona de soporte como una zona de rebote y pueda venir a subir hasta su línea de tendencia siempre yo prefiero ir a favor de la tendencia y la tendencia sigue siendo bearish sigue siendo bajista en el marco semanal entonces preferiría la ruptura bajista el máximo menor si hiciera un gran mínimo mayor pues lo evaluamos pero lo que les digo esto probablemente este activo ya esté nuevamente mostrando patrones y figuras creería yo que hasta enero de 2020 entonces el semanal no quiere decir que no lo vaya a revisar en toda la semana tal vez le esté dando una mirada pero no tan específica como lo que vimos en el euro y como lo que vimos en la australia no voy a tampoco a fijarme en las noticias bueno si podemos mirarlas no vi por ahí por ejemplo mañana no hay nada ah bueno hay un producto interno bruto el martes a las 4.45 esa es la hora normal en la sesión pues australiana el neozelandés y bueno creo que no hay mucho entonces para el dólar neozelandés al menos para esta semana bien el dólar canadiense es un activo que también está complicado por la falta de alineación entre múltiples marcos de pie miren como los marcos mayores los marcos mensual semanal me muestran a mí la idea general a mediano y largo plazo de lo que podría ocurrir con los activos tenemos la formación de un mínimo mayor este sería un primer HL un primer mínimo mayor en formación que podría estarse desarrollando al alza y vemos de antemano que la tendencia del activo es muy 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 alcista esta tendencia viene desde el marco mensual lo que me dice a mí ok el activo es muy alcista esta corrección finalmente es una corrección en precio normal esa caída que presentó el activo mucha gente la considera como ok ya es bajista no es bajista puede seguir siendo alcista y recuerden que cada vez que un activo se acerca a su línea de tendencia podría comenzar a ser alcista ahora esto me serviría en términos operativos si yo negociara el marco semanal es decir si yo abro una compra acá y tengo un buen nivel de stop loss y yo me voy a esperar semanas o incluso meses a que el activo se desarrolle podría plantear una operación pero como si yo soy un trader intradía que está descomponiendo los múltiples marcos de tiempo no puedo hacerlo tengo que basarme en el marco más relevante para los traders intradía que es el marco diario y en esta situación que tengo tengo la formación a ver les muestro entonces tengo la formación y desarrollo de acá un máximo menor o sea el activo cayó posteriormente acá subió hizo el primer máximo menor ese máximo menor se desarrolló y el activo tiene fluidez bajista hasta su siguiente nivel de soporte ¿por qué no debería operarlo a la baja? sencillamente porque la tendencia semanal está absolutamente alcista entonces cualquier operación incluso tenemos una cola de techo que ya saben que esto es un patrón bajista o sea a los que les guste los contratendencia tenemos una buena formación de contratendencia el problema es que el marco semanal está muy potente al alza bien y la correlación entre por ejemplo el euro y el dólar australiano es que si el euro y el australiano caen el dólar contra el dólar canadiense debería subir por simple correlación no podemos afirmarlo no tiene que ser una verdad absoluta pero siempre en probabilidades tenemos que pensar entonces aquí voy a dar una hipótesis y una contra hipótesis dependiendo lo mismo del nivel de riesgo que cada uno quiera asumir si mi nivel de riesgo es alto y quiero aventurarme en un contratendencia simplemente porque veo que rompió una zona de soporte y que hizo una cola de techo podría estar pensando que el activo tendría un espacio de caída hasta esta zona de picos y este valle ese sería un primer soporte y si pues lo vulnera podría seguir cayendo aunque recuerden que en contratendencia yo debo medir mucho la fluidez de la caída es decir este soporte ya sería suficiente ahora si yo quiero alinear los múltiples marcos de tiempo y operar de una manera mucho más tranquila debería esperar a que el activo en el marco diario muestre una fuerza al sistema hay dos posibilidades yo creería que una vela de rango amplio que aparezca por encima de esta línea de tendencia que se vulneró ya me permitiría a mí buscar un patrón en H4 H1 e irme al alza sería increíble o la segunda y que la verdad veo muy complicada para esta semana sería la aparición de un mínimo mayor es decir que el activo haga algo así tenga una subida posteriormente haga una corrección en precio ojalá a esta zona no tiene que hacerlo exactamente así pero es la figura para que ustedes la entiendan y posteriormente yo ya me iría a buscar una operación alcista probablemente hasta su siguiente nivel de resistencia esto siempre descompuesto en los marcos de H4 H1 o incluso en el marco de 15 minutos pero tiene que aparecer la figura del marco diario porque como no tengo alineación en estos momentos el activo sigue siendo bajista y bueno hipótesis alcista para el activo contra hipótesis en contra tendencia sería un corto en esa zona vamos a ver cómo lo podríamos lo evaluamos la verdad es que tampoco tiene casi nada espacio no está haciendo ningún patrón no no sé o sea la verdad ni siquiera creo que me aventuraría con ese corto pero bueno finalmente si está haciendo un patrón bajista en el marco diario yo no lo operaría no haría esa contra tendencia me parece muy arriesgado pero pues bueno para aquellos que crean que va a seguir cayendo podríamos hacerlo pero la tendencia general es muy alcista para el dólar canadiense vámonos al yen el yen si está haciendo cosas súper súper interesantes ya les muestro ahora también depende de si lo que hizo fue por fundamentales o lo hizo finalmente por datos técnicos esta línea de tendencia que tenemos en el yen lleva bastante tiempo si yo me voy a revisar desde donde surgió eso surgió desde el 2015 estamos hablando de años de una continuación bajista que cada vez que se acerca el yen a su línea de tendencia presenta caída se acerca cae y aquí teníamos la misma hipótesis porque miren que tenemos tres factores relevantes para pensar que esto va a retroceder línea de tendencia que viene desde el 2015 entre más dura y una línea de tendencia más fuerza tiene tenemos una resistencia muy potente esta resistencia creo que viene del marco mensual miren de este pico creo que este pico es de mensual este otro pico algunas zonas de soporte algunos valles y finalmente este pico que no deja de parecer bajista aquí tenemos una pequeña contradicción y es la siguiente el activo está haciendo un patrón muy alcista el llamado sándwich alcista o bullish sándwich que podría hacer que se incline a esta subida ¿vale? pero eso lo afirmamos única y exclusivamente si el activo rompe tanto su línea de tendencia como su nivel de resistencia aún no lo ha hecho aunque la semana pasada estuvo la verdad yo pensé que lo iba a vulnerar no lo hizo por lo que debo estar a un paciente debo estar muy pendiente del activo revisándolo día a día con mucha cautela pero aún no lo ha hecho y eso significa que yo no puedo dar una hipótesis a un alcista si puedo dar una hipótesis bajista pensando que este nivel que se tocó podría empezar a caer entonces todo depende de lo que me esté mostrando el marco diario el marco diario como pueden ver es absolutamente alcista por más de que haya presentado una cola de techo de finalización sabemos que esto es un patrón de finalización y que podría empezar a caer la única manera de operar este activo en corto o es decir en venta sería entonces que haga una vela o bueno una o varias velas no tiene que ser una sola que rompa esa línea de tendencia que le trasea al alza y si la rompe ya podríamos entonces descomponer ese posible movimiento bajista del marco semanal y buscar una operación en dirección a su tendencia principal con muchas probabilidades de que se desarrolle sin embargo creo que por la descomposición del activo y la fuerza alcista que está presentando no sería digamos descabellado pensar que el activo pueda solamente caer hasta su línea de tendencia sin necesidad de vulnerarla con el fin de que después empiece a buscar esta línea de resistencia aquí también tenemos hipótesis y contra hipótesis que va a suceder esta pues a ver si lo miramos en términos de probabilidad esta vela de rango amplio perdón esta cola de techo que pena con ustedes ese patrón de continuación bajista o más bien de finalización alcista podría ser que el activo caiga en velas un poco haga el mínimo mayor y se vaya al alza o puede hacer que rompa la línea de tendencia y se vaya también a la baja así que aquí podemos manejar varias hipótesis es un activo muy flexible es un activo que ya miramos el marco que está haciendo pero que podemos esperar cualquier cosa a mí me dice aquí me dice Judith que me gusta más al alza con HL en diario yo creo o sea si hiciera el mínimo mayor yo también le operaría al alza sin duda alguna sobre todo por el nivel de soporte que se enfrenta esto en el pasado fue una resistencia y podía impulsarlo a rebotar muy fuerte en H4 bueno es bueno que haga esa corrección en diario porque miren que ya está demasiado extendido en velas está sobrecomprado muy vertical necesita la corrección en un marco de tiempo mayor H1 también sobrecomprado o sea necesitamos ese mínimo mayor o también podría ser una formación en P o sea yo siempre recuerden que yo les hablo de mínimo mayor porque es mi patrón favorito pero puede ser también una formación en P o puede ser otro tipo de patrones técnicos esa vela puede ser de absorción el semanal es muy alcista bien si esta vela bueno aunque mira que puede que no sea solo de absorción puede ser que me marque el inicio del mínimo mayor también me serviría en operaciones alcistas pero si un mínimo mayor pegando en esta zona de soporte y de línea de tendencia y yo sin duda alguna me voy a comprar dólar contra yen japonés creo que se va a demorar tal vez no sé diría yo es una simple hipótesis el martes creería yo o martes o miércoles se podría estar dando vamos a revisar que fundamentales tenemos para el activo y miramos a ver en que nos puede afectar bien mañana lunes no hay nada para euro ni tampoco para dólar el martes solamente hay algo para la libra a ver tenemos algo hasta el miércoles a las 10 de la noche bien tenemos tipos de interés yo yo sé que les he dicho que esta es una de las noticias más volátiles que hay pero si les soy muy sincero yo he vivido esta noticia cuando operaba fundamentales sobre todo específicamente tipos de interés y no afectaba mucho al yen así que con base en eso les puedo decir que probablemente esa noticia no vaya a afectar mucho al activo ahora siempre hay una primera vez puede que esta vez sí pero bueno no es muy normal después a la bueno a la una de la mañana tenemos la conferencia del banco central wow jueves va a estar terrible la libra esto es para china y el viernes que hay producto interno bruto solamente tenemos ese dato el miércoles no lo veo lo que les digo según mi experiencia no es muy volátil así que este activo entra muy pero muy fuerte para una operación ya sea alcista o bajista al igual coincido con Judith en que lo veo muy alcista haciendo ese mínimo mayor creo que sería increíble una operación alcista bien en el franco suizo lastimosamente este activo no tiene mucho que decir si nosotros vamos al marco semanal pues se ve alcista pero ha hecho muchas velas de rango amplio bajistas sé que está en una zona de soporte muy fuerte miren como por ejemplo después de esta cola de piso el activo arranca al alza que me está mostrando recuerden que el tercer principio y el más importante del análisis técnico de la historia se repite y esto podría ocurrir en esa zona de soporte vale eso podría pasar el problema es que para que yo pueda plantear una operación alcista en el marco diario tendría que aparecer una formación de mínimo mayor y la verdad veo muy demorado eso y como estamos haciendo un un premercado específico digamos muy enfocado a lo que puede pasar esta semana creo que este activo al igual que la libra y el dólar no es holandés quedaría por fuera no le veo muchas posibilidades pero si me preguntan ¿qué visión le doy? le doy una visión alcista debido a que el marco semanal sigue muy alcista ahora tenemos un problema y es que el marco mensual está en una etapa absolutamente lateral bien lleva años que el activo no sale ni de su zona de resistencia ni de su zona de soporte este activo se pondría sumamente interesante si en algún momento no estoy diciendo que tenga que dar un dato una fecha específica pero en algún momento rompiese ojalá esa resistencia y volviera a tener esa etapa alcista que ha tenido que tuvo el franco antes del 2014 con la decisión del Banco Central Europeo de desligarlo de la moneda de euro yo creo que después de eso fue que sufrió tanta lateralidad en el marco mensual pero si se saliera de esa zona tendríamos un activo excelente ahora eso puede durar años miren que lleva muchos años enrangado vale entonces creo que el franco suizo hipótesis pues lo veo alcista no veo ningún tipo de operación ni en descomposición ni en nada entonces me abstengo de dar una hipótesis concreta como la que hemos dado y bien vámonos al oro que ay el oro es que a mi el oro me encanta porque ya hemos visto han visto que en los anteriores webinars les he dicho que esta formación de mínimo mayor podría desarrollarse al alza de manera increíble miren todo el espacio que tiene de su vida es bastante o sea es mucho lo que podría llegar a subir el activo la fuerza mensual y semanal es absolutamente alcista incluso esa esa corrección que ha presentado a mi personalmente me gusta me encanta que se demore porque cuando el activo corrige tanto a la hora de subir como por ejemplo miren les voy a poner un ejemplo después de este mínimo mayor todo lo que subió hizo este mínimo mayor espere pongo esto bien este mínimo mayor el activo después subió con una pared de velas y yo pensaría que aquí puede hacer lo mismo a nosotros no nos gusta operar movimientos extendidos en velas pero si lo cojo antes del movimiento extendido en velas pues maravilloso para mi como trader porque se cumple mi hipótesis a la perfección vale entonces me encantaría que el euro en el marco diario ya vamos a revisarlo sabemos que tenemos una línea de tendencia bajista entonces la hipótesis sigue siendo la misma que la rompa pero tiene que vulnerarla no solo la línea sino también el nivel de resistencia porque esta resistencia es importante si rompe ambas créanme que el oro sería absolutamente alcista hay mucha gente o sea miren que acá el activo la había roto pero después hizo una super cola de techo y finalmente fue una ruptura fallida aquí pareciera que lo quiere hacer pero tiene que ubicarse por encima de esa zona miremos en H1 si tiene que necesariamente darme un patrón mucho más claro incluso acá yo podría ajustar un poco esta línea de tendencia basándome en este pico de acá más o menos algo así para tenerla un poco más cercana al nivel de la resistencia pero créanme que si el activo llega a romper esta zona hacer algo así y ojalá después de eso un mínimo mayor aunque ya sería mucho pedir pero después de que rompa esta zona ya tengo demasiado espacio demasiada fluidez de que el activo tenga una continuación alcista que me permita operarlo no solo una vez tendría muchas operaciones a mí lo que me importa de los activos es no solamente operarlos una vez y decir ok ya gané esta vez y listo el oro con los patrones que me está dando donde llegue a romper me daría días e incluso semanas de operaciones alcistas con simples patrones técnicos en los marcos de cuatro horas o de una hora y con mucha probabilidad de que el desarrollo sea favorable para mí como traigo entonces nada esperemos que el oro lo haga cuando rompa buscar mínimo mayor en cuatro horas dice Judith es la mejor manera de descomponer una ruptura es decir el activo rompe hay dos formas de operarlo digamos que la forma más conservadora es esperar a la ruptura diario y esperar el mínimo mayor en diario cosa que puede que se dé cosa que puede que tampoco se dé o la digamos la anticipación más bonita que sería ruptura mínimo mayor en h4 y ya tenemos una probabilidad alcista muy pero muy buena vale entonces hipótesis para el oro lo veo muy bullish pero vuelvo y repito porque la semana pasada también lo dije y lo aclaré tiene que romper si yo voy y compro el oro ya y después digo es que Sebastián me dijo que era muy bullish y cae todavía está en una línea de tendencia bajista y puede que la corrección en marco semanal no haya terminado tenemos que saber que para que yo pueda anticipar el desarrollo de ese mínimo mayor necesito una confirmación potente ¿cuál es esa confirmación? ruptura de línea de tendencia no hay otra que aparece una vela de rango amplio que aparece un patrón alcista no me sirve hasta que no rompa esa línea de tendencia bien si no la rompe pues tenemos que seguir esperando porque probablemente la corrección no haya finalizado misma situación ocurre con la plata esto aunque bueno el patrón de mínimo mayor acá no está tan claro lo veo mucho más claro en el oro pero finalmente si la plata llega a vulnerar esa línea de tendencia y posteriormente bueno creo que acá si no está está perfecta vulnerar línea de tendencia mínimo mayor en H4 un patrón ya lo vimos el HL el higher low los que no han visto ese patrón lo pueden ver en mis webinars en YouTube en la página de Tickmill está todo Sebastián Hernández estrategias y técnicas de trading y lo mismo la correlación me diría que el activo puede ser muy pero muy alcista en el marco diario y tendríamos garantizadas muchas compras vale y vamos a revisar también el petróleo que estaba estaba muy bueno lo veíamos muy bullish la semana pasada yo les dije que se podía hacer una negociación al alza ya llegó a un nivel de resistencia quiero revisarlo en el marco semanal a ver qué tan fuerte si es una resistencia bien bien potente miren que viene una zona de picos por acá otro pico una ruptura fallida este valle no es una zona bien potente entonces tenemos que tener un poco de cuidado porque eso puede hacer que el activo ya bien sea que se lateralice o que empiece a retroceder el problema con el petróleo es que no dio un patrón muy bueno aquí lo dio este mínimo mayor vamos a ver bueno esto no no llegó ni siquiera al 2 a 1 recuerden que si no llega al 2 a 1 ni siquiera o sea yo no cierro una operación antes de que toque el 2 a 1 entonces por más de que subió creo que no dio un patrón muy claro tal vez efecto de todos los fundamentales que vivimos en esa semana la anterior semana estuvo cargada de fundamentales pero por más de que no vea nada claro para esta semana sería muy interesante que el petróleo haga lo siguiente para el próximo año y es que empiece a lateralizar hacer una formación en P un banderina alcista en esta zona de resistencia si esta es una primera hipótesis ya miramos la segunda y posteriormente en la ruptura de esa resistencia del marco semanal nos vamos a buscar compras en el petróleo días tras día tras día tras día la segunda opción también que puede ser también muy relevante incluso esta me da un poco más de no solo de tranquilidad sino de espacio operativo sería que el activo venga haga un mínimo mayor es decir caiga hasta esta zona para posteriormente venir y buscar primero esta resistencia nuevamente y si la rompe pues ya tenemos un espacio de fluidez muy pero muy atractivo entonces no lo veo para esta semana lo veo bullish pero recuerden que verlo alcista no es solo ah ok Sebastián no vea alcista voy a comprar tengo que tener en cuenta que el activo en cualquier momento se lateraliza recuerden en ciclos de mercado no solo hay etapas 2 y 4 hay etapas 1 y 3 que son las lateralidades que presenta el activo ya sea cuando subió bastante o cuando quiere empezar a subir o cuando quiere empezar a caer vale entonces hipótesis para el petróleo alcista pero lo esperaría no creo que sea este año que se pueda operar ese petróleo de la mejor manera posible Standard & Poor's pues nada Standard & Poor's ya saben todas mis hipótesis para los que no la saben esperamos que un mínimo mayor es decir que empiece a corregir en precio en el marco semanal como les he dicho vuelvo y repito esto va a tardar varias semanas entonces como va a tardar muchas semanas lo mejor que yo puedo hacer es esperar un poco esperar un poco no esperar tal vez hasta el otro año para pensar en operaciones alcistas para el activo y bueno lo mismo revisemos el Dow que estaba un poco más bueno esta es la misma situación le dio una corrección lo mismo en semanal y démosle una mirada al Nasdaq a ver que está haciendo igual estos índices ya saben que la correlación es absolutamente casi que igual entonces necesitamos el mismo patrón para cualquiera de ellos en cuanto a los europeos miren esta situación que está haciendo el DAX lo mismo necesitamos una corrección pero aquí en el marco diario ya podría estar indicando que la va a hacer esta vela podría ser una finalización alcista y empezar la corrección ahora bien hay varios tipos de traders hay aquellos que esperan la corrección y después operan al alza es decir esperan que el activo venga y caiga y después de que caiga empiezan a buscar la tendencia o están los que operan esta caída en contratendencia no sé qué tipo de traders sean ustedes no les puedo decir háganlo no lo hagan simplemente si lo van a hacer pues sí digamos que aquí tenemos una vela de finalización pero finalmente la tendencia es absolutamente alcista es decir es un contratendencia muy arriesgado y que yo personalmente no asumiría planteo la hipótesis porque sé que a algunos de ustedes no les interesa tanto asumir ese riesgo y de que podría pasar sí podría pasar ahora tenemos que saber que nos estamos enfrentando a un marco mensual y un marco semanal absolutamente alcistas que puede que no paren de subir el hecho de que estén sobrecomprados y el hecho de que estén tan verticales no significa que el mercado tenga que parar recuerden y esta frase sí creo que se la repito siempre el mercado hace lo que quiera aquí me dice Alejandro que vea el sista dado para unos días más pues sí yo creo que puede seguir subiendo el problema es que en diario ya está en una resistencia si la rompiera pues bueno es que está en una resistencia de máximos históricos entonces esas resistencias son como chistosas pero si la rompiera sí lo vería muy alcista el problema es que ya la sobrecompra en intradía a mí no me gusta comprar activos en sobrecompra pero sí sí lo veo muy muy alcista tanto los americanos como los europeos al menos DAX CAC creo que está igual sí igualito lo único es que este ya está en máximos históricos o sea entre estos dos entre DAX y el francés me quedo con el alemán el DAX miremos un momento el Eurostox también en máximos creo que podría corregir un poco miremos el FTSE también bueno este no está en máximos pero es que no sé o sea yo miro estas figuras y la verdad ni siquiera quisiera continuar viendo el activo porque ya se me hace que está es lo que llamamos un activo sucio un activo que ya presenta miren esto operar estos activos se vuelve un poco tedioso demolió una mirada al IBEX que ya sabemos que este tuvo una super operación ansista la semana pasada se dio super bien después de la cola de piso y miren lo que tenemos en el IBEX se desarrolló excelente este mínimo mayor después de una cola de piso planteábamos una hipótesis en de compra se dio hasta la zona que planteamos que fue hasta la resistencia para seguir operando este activo ya necesitamos que rompa esa línea de tendencia bajista que tiene trazada desde el marco mensual con el fin de tener una confirmación nuevamente ansista en el marco diario ya se está pues empezando a sobrecomprar en intradía así que necesitamos esperar este activo bien para esta semana entonces para resumirles veo para esta semana operar euro posiblemente el dólar australiano el canadí no el yen euro australiano yen y ya veo esas tres divisas o sea que esta semana va a estar interesante para las divisas entonces ojo con los premercados estén muy pendientes busquen las figuras ojo también con los fundamentales recuerden que eso es un tema muy pero muy relevante de evaluar ya saben yo mi opinión es que la sesión americana de toda esta semana va a ser la sesión que marque las operaciones en las divisas que mencionamos esa creo que sería la mejor alternativa y bien si tienen preguntas me las pueden ir haciendo por favor cualquier inquietud saben que pueden ingresar a www.tickmill en español y a los blogs mañana estaré subiendo el primer blog de la semana pueden escribir también a soporte arroba tickmill.com y un gusto haber estado con ustedes nos vemos entonces mañana estaremos hablando de los activos que hayan presentado si es que alguno presentó oportunidad si no miramos a ver cuál tiene oportunidad planteamos de pronto una operación también podemos hablar si no hay alguno que presente oportunidad podemos hablar de pivots fallidos vale y les explico los pivots fallidos también le damos una revisión y ya después de mañana si nos vemos hasta el jueves entonces ojalá que se dé algo para operar porque si se diera sería excelente cerrar esta semana y este mes con buenas operaciones vale con mucho gusto Edwin y con mucho gusto Ramón y con mucho gusto Milton un saludo entonces para a todos y también para Sandra con mucho gusto y nos vemos entonces también David un placer haber estado con ustedes esta noche un saludo grande y nos vemos entonces mañana un saludo grande y nos vemos un saludo grande Gracias.